Estoy tan cansado ¿Por qué tenemos que empezar tan temprano en la guardería? Hola, buenos días Hola, Julian ¿Te ves cansado? ¿Hiciste algo anoche? Estaba jugando con Emma y se hizo un poco tarde Estoy un poco cansado hoy ¡Julian! ¡Julian! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¿Qué pasa, mía? Acabo de llegar a la guardería Ya sé, pero no importa, tengo que mostrarte algo Oh, mía Está bien, vamos ¡Vamos, vamos, Julian! Oh, mía No tienes que jalarme así Otra vez estamos sosteniendo las dos manos Se siente muy bien, me gusta Mira, Julian, durante el fin de semana nos pusieron un cuarto de gimnasia Y es genial ¡Wow! ¡Es súper! Ahora sí me voy a quedar todo el día en la guardería Pero todo en el día en el cuarto de gimnasia ¡Wow! ¡Es genial! Y miren, tenemos esos aros Yo los vi antes en los Olímpicos Sí, en los Juegos Olímpicos Yo creo que yo también puedo hacer lo mismo que ellos hacen Mira, ayúdame, ayúdame a subir Pero, pero Julian, yo soy muy pequeña Ayúdame Ay, Julian, eres muy pesado Ya sé, solo ayúdame ¡Uhúdame! 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 Esto es muy divertido ¡Uhúdame! ¿Qué haces, mía? Te estoy impulsando un poco ¡Wow! ¡Buena idea! ¡Uhúdame! ¡Uhúdame! ¡Mira, mira lo que hago! ¡Uhúdame! Julian, esto se ve muy peligroso Ten cuidado Mejor voy a poner una colchoneta debajo tuyo Por si acaso te caes ¡Mía, no me voy a caer! ¡Mira, mira como soy de experto! Julian, si quieres bajarte, simplemente déjate caer sobre la colchoneta Mmm... Oh, Julian, ten cuidado Se ve muy peligroso ¡Ay! ¡Ay! Estoy, estoy atorado No, no puedo sacar mi pierna Oh, Julian, tu pierna está dentro de uno de los aros ¡Ayúdame, mía! Voy a llamar a Brigitte Yo soy muy pequeña, no puedo ayudarte ¡Uh! ¡Uh! Esto está peor cada momento Mi cabeza ¡Uh! Estoy mareado Mmm... Ya quiero bajarme ¡Rápido, rápido! Voy a buscar ayuda ¡Brigitte, Brigitte! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cada vez estoy más enredado! ¡Ahora está alrededor de mi cuello! ¡Casi no puedo respirar! ¡Me doy la cabeza! ¡Estoy de cabeza! ¡Ay! ¡Quiero bajarme de aquí! ¡Brigitte, Brigitte! ¿Qué pasa, mía? ¿Qué pasa? ¡Ven conmigo! ¡Al salón de gimnasia, por favor! ¡Ven conmigo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Julian está atorado! ¡Como una araña en la telaraña! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pero, pero mía! ¡Si no tenemos ningún aparato como una telaraña! ¡No entiendo! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? ¡Julian! ¡Ten cuidado! ¡Oh, por favor! ¡Ayúdenme! ¡No puedo respirar! ¡Me duele la cabeza! ¡Julian! ¡Por Dios! ¡Ten mucho cuidado! ¡Espera! Voy a tratar de levantarte un poco. ¡Mía! ¡Corre! ¡Busca unas cijeras o un cuchillo! ¡Rápido! ¡Está bien! ¡Voy a buscarlo! ¡Julian! ¡Ten calma! ¿Tranquilo? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no me regañe, por favor! ¡No te voy a regañar! ¡Aquí está el cuchillo! ¡Rápido! 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 ¡Por favor! ¡No puedo respirar! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Voy a cortarlo! ¡Opa! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Gracias, Brigitte! No hay problema, Julian. Pero eso fue muy peligroso. Tienes que tener mucho cuidado. ¡Tú eres muy peligroso! ¡Gracias!